¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco Me tienen miedo, me tienen terror Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco Me tienen miedo, me tienen terror Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco Tú que me conoces bien porque me tienes miedo y terror Ya sé, es que te sorprende cuando escuchas este saúl Me tienen miedo, me tienen terror Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco Yo sé que te gusta y a la vez te asusta lo que traigo mi cantar Pero mire como te lo bongo para aquí o para llevar Me tienen miedo, me tienen terror Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco Me tienen miedo, me tienen terror Cuando sientes la presencia de mi plena y la tuya no tiene el mismo saúl Me tienen miedo, me tienen terror La libertad de la plena nadie la tiene cantando como la tengo yo Me tienen miedo, me tienen terror Y yo la canto con conciencia y con inteligencia Y me la tiene mucho sabor Me tienen miedo, me tienen terror Y ahora no te asusten con lo que tú escuchas Josecito es un trombo Me tienen miedo, me tienen terror Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco Me tienen miedo, me tienen terror Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco Ay, me tienen miedo, me tienen terror Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco Me tienen miedo, me tienen terror Cuando yo toco la plena mezclada con guaguanco ¿Sabes? ¿Sabes? Es imposible Porque simplemente Tienes que saber que es la vida Tienes que tener conocimiento Tienes que vivir en un barrio Tienes que aprender a relacionarte con la gente Y tener presente Que nosotros mismos somos Mano para arriba Gente de zona Y el cofre venía de sangre Mano para arriba Así como funciona Aquí Y el pato Y la vida Y la vida Y la vida Y la vida ¿Sabes qué? ¡Bien! ¡Gracias! 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 repita por la mano eso, padre Te falta el corazón, te falta melodía, te falta talento y tú faltas la prosperidad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Quieren matar a mi, y dime yo que te echo a ti, quieren eliminarme sin tener motivo, y escucha bien lo que te voy a decir. Quieren matar a los guajos y tienes más vida que un gato, hay con la loca para rato. Quieren sacarme del camino echándome polvo de sapo, hay con la loca para rato. Si no sabes no te metas zapatero a tus zapatos, hay con la loca para rato. Más o menos te hablo por viejo y yo no soy ningún novato, hay con la loca para rato. Yo no estoy en nada, déjame aquí, yo me mando a raya, en mi sitio, yo quiero en primer lugar, me quiero en primer lugar, me quiero en primer lugar, y con la loca para rato. AC Radio, Kiki Pro, GPI México, Osorio, de con la loca para ti, me, tú sabes, de con la loca para ti, you know. Quieren matar a los guajos y tienes más vida que un gato, hay con la loca para rato. Quieren sacarme del camino echándome polvo de sapo, hay con la loca para rato. Si no sabes no te metas zapatero a tus zapatos, hay con la loca para rato. Más o menos te hablo por viejo y yo no soy ningún novato, hay con la loca para rato. Quieren matarme y de repente con la loca un accidente, que si se murieron cinco, que si se murieron veinte. Quiero aclararle a los presentes que solamente se lamenta la muerte de un inocente. Aquí llegó el compadre de mente, aclarándole a la piel porque pa' arriba es la caliente. Directamente desde oriente te digo, con la loca no es por rato, con la loca es para siempre. Quítenme el dedo, quítenme la vista encima, estoy partiendo la tarima. No me meto con nadie pa' que nadie se meta conmigo y no le debo nada a ningún padre y no sigo. Quieren matarme a mí, dime yo qué te echo a ti. Quieren eliminarme sin tener motivo. Y escucha bien lo que te voy a decir. Quieren matar a los guajiros y tiene papita que un gato. Acordando, tata rato. Quieren sacarme del camino echándome polvo de sapo. Segundos afuera. Segundos afuera. Sonido del partido. ¡Gracias! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¿Quién eres tú si tú a mí no me incomodas? ¿Quién eres tú si soy yo el que te recordas? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Dónde es un foco que más lejos de mí te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si tú a mí no me incomodas? ¿Quién eres tú si soy yo el que te recordas? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Dónde es un foco que más lejos de mí te roces? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? ¿Quién eres tú si a ti nadie te conoce? Tú no me soportas, es que tú no me le tiras, es que tú quieres crearte, pero contigo tira tira. Y después de esto, no me interesa, no me pueda pasar, ya me apague una vez, ya me vuelvo a amar. Después de esto, no me interesa, no me pueda pasar, ya me apague una vez, ya me vuelvo a amar. Es que tú no me soportas, es que tú no me le tiras, es que tú quieres crearte, pero contigo tira tira. Es que tú no me soportas, es que tú no me le tiras, es que tú quieres crearte, pero contigo tira tira. Suavecido y con tremendo aguay, recoge tu maleta, recoge tu equipaje. Yo sigo dominando, y no voy a incomodarme, ¿sabes cuál es el nombre de ustedes? Quiero pegarme, y tú lo sabes. Oye, tranquilo, si de la manga me la saco, es que en La Habana sabe, como se pone el mulato. Oye, me chama, y unión abierto, es que no quedan animales, porque yo me los comí. Dicen que, ahora sí me van a tumbar, amigos de mi sueño, amigos, que tiren si van a tirar. Y dicen que, ahora sí me van a tumbar Amigos de mis enemigos, que directos iban a tirar Tanto serreo, como los paqueros Muchos de cuchos se encuentran con pistoleos No confío ni en la sombra que yo llevo Porque si no estoy presente siento que me despeguejo Y quiénes son los que más mal hablan de mí Los que me miran en la calle dicen el aplauso y el salvaje El cancrimata a todos los que enemigos Con la espalda quisieran que me mataran por ahí Pero, ¿qué te pasa el socio? Existe un tío que hay arriba que controla este negocio Que le tapa la boca a los que envidió Si no deja que romperen porque son buenos chicos Y dicen que, ahora sí me van a tumbar Amigos de mis enemigos, que directos iban a tirar Y dicen que, ahora sí me van a tumbar Amigos de mis enemigos, que directos iban a tirar Yo no creo en nombre, yo no creo en fama Si dicen que van a tirar, vamos a calentar la banda Pa' que se acabe comentario, pa' pa' que la gente lo sepa Que estamos en la calle, nos metimos de mi quina en el pan Vengo a explicarte de que yo soy figura Uno de los exponentes más fuertes que hay en Cuba El único de mi clase, te está buscando que el tulatoide se ponga en fase El rapero del momento, cantante compositor, el mejor en estos tiempos Tú te aseguro de que improvisar A mí me parece que esa tulatoide se ponga en fase Y dicen que, ahora sí me van a tumbar Amigos de mis enemigos, que directos iban a tirar Y dicen que, ahora sí me van a tumbar Amigos de mis enemigos, que directos iban a tirar ¿Por qué no me caigo? ¿Por qué no me traen la banda? ¿Por qué los guapos no toman sopa y el sol no sabe la banda? ¿Por qué no me caigo? ¿Por qué no me traen la banda? ¿Por qué los guapos no toman sopa y el sol no sabe la banda? ¿Por qué están? ¿Dónde están que yo los veo? ¿Dónde se metieron? Lío en lío Y traqueteo, traqueteo Yo no veo dónde están ¿Dónde están que yo los veo? Lío en lío ¿Tú sabes qué? Y traqueteo, traqueteo Nos vimos con la venga, nos vimos con la calle Tú sabes cómo es Lío en lío Y traqueteo, traqueteo Yeah Black and Sea con Juliet Tú tranquilo que te arrolla el tren Lío en lío Y traqueteo, traqueteo Oye, oye, oye Yo no creo en nombre Yo no creo en fama Black and Sea El que tiene el pie de la gana Lío en lío Y traqueteo, traqueteo Es que me descarga Mira Sin más nada que decirte El Duque de Ailán Ernesto Maestro DJ Kong La Fórmula Productions Julián Oviedo Black and Sea El que los está matando El Duque de Ailán 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 Tengo Calderón, un man, un bandolero. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao, con mi tato activao, usted después me lo ha dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga que diga. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Fue el bandolero como el míster, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como opina, si fuera cardiodogoma, nos daban conspiración. La llave bota y yo no soy ejemplo. Mi respeto a los tempos, mi jodelito, fue tener talento. Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira. Sé que el D.I.A. me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos. Critican si trabajo, critican si soy bajo. Y hago en primera y me tratan de segunda. A mí te nada le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbado y con mis ojos colorados. Con mi gato activado. Ustedes conmelo han dado. Era ya lo que chereo. Me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo. Ahora era tecato y otro posible reo. Que me metieran presos. Todos dijeron, más los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere. Tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara. Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgándose les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un marco negro donde voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbado y con mis ojos colorados.